El trono se mueve a tu adorar, el adorador puede historias cambiar Esmero de gloria, papel de misterio, escribe la historia que eres vencedor Relámpago y voces hace el mundo parar, un adorador que comience a adorar Y cuando venchera el trono de Dios, llame al infierno y el mal Y la situación